Soy lo que tengo, mira soy lo que tú quieras y como quieras Te voy a querer así, soy la sonrisa que te adorna la mañana, soy tu despertar Yo soy lo que tú sueñas, soy lo que quieras, un jardín en primavera El color que más prefieras, soy la luz que te calienta un rayito de sol Soy agua que refresca No voy, no vengo, te espero hasta que quiera y si supiera Todo lo que soy por ti Un respiro por tu espalda, quien despierta bien tus ganas Quien te sabe querer así Lo que quieras, soy pasión de noche entera Soy el fuego que te quema Quien susurra por tu oreja, siente mi calor Que soy candela Habla bonito Que soy candela No te quiera Oye mamita, yo te doy lo que tú quieras Como quieras Si a mí me da tu amor Si a mí te entregas Lo que quieras Me enamoro pregonando, pero a mi manera Como quieras Pide, pide mamá Que traigo candela No te quiera Candela, candela Que quema Como quieras Solo tú y yo mi vida Y nadie más No te quiera Por de mí a ti En primavera Como quieras Pide, pide mamá Que traigo candela Pide, pide mamá Que traigo candela Pa' que mueva tu cintura Pa' que prenda tu cadera Ya, esto es un robo Que nazo Que mi tierra No confunda No es caribe No es vareo Lo que suena Ya, esto es el sol Para lo de la tierra Con Johan en el piano No es el timbal pa' que traigo No es el timbal pa' que traigo Con ese cuerpito lindo Que quema Y aquí vengo yo Y aquí voy llegando Con la candela Candela, candela Candela, candela Candela, candela Candela que quema Pide lo que quiera Y aquí vengo yo Óyeme linda mujer Con la candela Quiero sentir el rosa De tu cuerpo Pide lo que quiera Y aquí vengo yo Y vengo yo Y vengo yo Y vengo yo Y bueno, 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 bueno Con cuidado Que llego vareo Y vengo yo Con tremenda gozadera Y si pregunta Y vengo yo Porque la pista se llena Es que venimo en candela Y vengo yo Escucha Escucha, escucha Escucha como suena Y vengo yo 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 Con la candela Candela Y vengo yo Y vengo yo Y vengo yo